El Servicio Meteorológico Nacional pronostica para hoy miércoles en Morelia temperaturas mínimas de 14 grados centígrados y máximas de 26 grados, cielo despejado con algunos nublados, probabilidad de tormentas dispersas y temperaturas frescas por la tarde y noche. Miles de maestros afiliados a la Sección 18 de la CENTE marcharon en Morelia para protestar contra las reformas educativa y laboral. En medio de protesta de automovilistas, los contingentes partieron de los cuatro puntos cardinales de la ciudad y llegaron al Centro Histórico, donde protagonizaron un mitin. La coordinadora mantiene un paro educativo en las escuelas de educación básica desde el pasado 22 de abril. A partir de este miércoles, la Sección 18 de la CENTE en Michoacán iniciará un plantón indefinido en el Centro Histórico de Morelia para exigir al gobierno estatal que cumpla las demandas del pliego petitorio entregado el pasado 18 de marzo, que contempla la reforma de infraestructura escolar, uniformes y calzado para los alumnos, afirmó el líder magisterial Juan José Ortega Madrigal. Instructores de telebachillerato de Michoacán anunciaron que presentarán una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos y una denuncia penal ante la Procuraduría General de Justicia del Estado por privación ilegal de la libertad luego de que 10 docentes de la treintena que se manifestaban afuera del Congreso del Estado fueron aprendidos por presuntas agresiones al edificio legislativo cuando sesionaba el pleno. Claudio Ruiz Barriga, líder sindical, informó que los detenidos fueron puestos en libertad a las cero horas. Con el fin de defender al subsistema de telebachillerato en Michoacán, los instructores respaldados por alumnos y habitantes de comunidades que albergan los planteles realizarán marchas, tomas y bloqueos de vías públicas, en rechazo a los presuntos ataques al subsistema desde el inicio de la administración priista, informó Claudio Ruiz Barriga, líder sindical. El plan de acción inició hoy con una marcha en Morelia. En un plazo máximo de tres meses estarán operando 500 cámaras de vigilancia y seguridad pública, 100 están en proceso de instalación y 100 tienen proceso de licitación. 300 más están bajo la responsabilidad del Estado, informó Wilfrido Lázaro Medina, alcalde de Morelia. Con la colocación de las cámaras, el edil espera que se mejore la seguridad y la capacidad de respuesta de los elementos policíacos. Continúa vigente el programa de miércoles ciudadano implementado por el Ayuntamiento de Morelia, que acerca las dependencias municipales a la población. Wilfrido Lázaro Medina, alcalde del municipio, dijo que se pretende tener entre 100 y 300 solicitudes por evento en los rubros de seguridad pública, empleo y obra. El director de la Conagua de Michoacán, Osvaldo Rodríguez Gutiérrez, afirmó que en el Estado son 40 los municipios vulnerables a la temporada de lluvias, debido a que anteriormente han tenido inundaciones y deslaves. El funcionario afirmó que el oriente michoacano es la zona de mayor riesgo. Sin respuesta permanece el exhorto del alcalde de Morelia, Wilfrido Lázaro Medina, al Sindicato de Trabajadores de Loapas, respecto a la propuesta de ahorro que proveerá al Organismo de Recursos para Obra Hidráulica. Michoacán se encuentra en segundo lugar nacional, con 1.158 incendios que afectaron más de 16.000 hectáreas, la mayoría en pastizales y arbustos. Los bosques se ven afectados por la tala y la falta de lluvia, informó el gerente de la Comisión Nacional Forestal, Jaime Rodríguez López. Dijo que este año la dependencia dispone de 322 millones de pesos para operar. Guasar TV, las noticias en breve.